No entiendo nada, ¿por qué está atacando ahora? Soy la razón. Encontré unas fotos en donde estás tú con Eilul entrando a un hotel hace tres años. No tienes que mentirme, Ates. ¿Tú estás en esto también? ¿Qué sucede, Ates? Dime de qué se trata todo esto. Me dijiste que eras honesto, ¿no es verdad? Ahora pruébalo. ¿Qué fue lo que sucedió entre ustedes dos? Fride, Kanan trajo esas fotografías. Ella estaba siguiéndome. Creyó que yo estaba engañándola. Y para probar eso contrató a un investigador. Esa noche estuve en una reunión. Eilul estuvo ahí. Lo único que hicimos fue cenar. Pero Kanan tomó ventaja de todo eso. Entonces nada sucedió entre ustedes. En efecto. Intento encontrar algo. No puedo creerlo. Él cree en todas las mentiras de ella. Pero cuando digo algo, se convierte en otro hombre. Dime, por favor. ¿De verdad esa reunión fue una cena de negocios? Solo fue una reunión de negocios. Créeme, te diría si no hubiera sido así. Créeme, no pude reconocerla. Sabía que la conocía de algún lado, pero no pude recordarla. Digo la verdad. Cambió mucho su apariencia. Se ve diferente, Fride. Amenazaste a Ilul. ¿Lo hiciste sin decirnos? Con ese pequeño cerebro tuyo, ¿por qué se te ocurrió amenazarla? Con esto. Matés. Solo fue una cena de negocios y nada más sucedió. Matés. ¿Cómo demonios no me dijiste esto? Fue hace tres años. Sabía que la conocía de algún lado cuando la vi, pero no la recordaba. Me voy a volver loco. ¿Cómo fue que me escondiste algo como esto, eh? Dime. ¿Y qué hay de ti, eh? ¿Qué hay de ti, Tunk? ¿Y tú, Atés? ¿Cómo esperan que sea honesta con ustedes dos cuando me ocultan cosas? ¿Tú te das cuenta de que pones en riesgo todo al amenazarla? Tunk, es suficiente. No la dejes. Esto es lo que Ilul intenta hacer y lo está haciendo muy bien. Ilul me amenazó. ¿Te amenazó? ¿Acaso se enteró sobre ustedes? No. Aún no entiende eso, pero es una mujer inteligente. Desde que vino aquí, se me hizo muy sospechoso. Tú, amenazaste con enseñarle las fotos a Kuneid. Ella hará lo mismo. Ah, maldita sea. Dice que le dirá a Kuneid mañana. ¿Eh? No me importa si lo hace. ¿Qué quieres decir con que no te importa? ¿Cómo vamos a salvarte entonces, Feride? ¿No me dijiste que esto es una pandilla? Nosotros se lo diremos. ¡Ya no te estés quejando! Kuneid no ha creído todo desde el comienzo, Feride. A Eminé le dio dinero. Osman Kozán y Kuneid lo sabían todo. ¿Acaso sabes lo que dirá? Creerá que estás inventando algo nuevo. No volverá a confiar en ti. ¿Por qué, Feride? ¿Por qué no me lo dijiste?